Ponte en el centro y la canta Y después te damos un premio, ya Ya, un premio Rojo re, rojo re Vende aquí, vende aquí Amandillo yellow, amandillo yellow Cace blau, cace blau Plomo grey, plomo grey Azul blue, azul blue Nego bla, nego bla A la cara orange, a la cara orange Roza pin, roza pin Bravo Ya, y que premio le va a dar ahora